Muy bien, aquí vamos. Buenas noches. Esta noche les voy a leer lo que escribí. Los pensamientos aterradores e inquietantes en estos últimos tiempos requieren una medicina inteligente. Compartiré con ustedes las que considero más necesarias para las consecuencias psicológicas de hoy. Estas son las medicinas homeopáticas más importantes en tu caja de herramientas que necesitas a partir de 2020 y en 2021 y más allá. Amigos, estos son unos tiempos muy diferentes, como lo sabemos. No tengo que decirles. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Muy bien, permítanme revisar mi otra pantalla aquí y primero quiero leerles el título de un artículo publicado el 6 de abril en una revista médica muy famosa especialmente aquí en los Estados Unidos. Esta revista se llama The Lancet. En este artículo dicen que el 34% de sobrevivientes de COVID-19, y odio esa palabra, realmente tienen que ir tan lejos. De cualquier manera, son diagnosticados con condiciones neurológicas o psiquiátricas en los próximos seis meses. Bien, ¿fue porque de hecho el virus causó esto? ¿O porque las cuarentenas y las medidas tomadas por los gobiernos, los estados, los comisionados, etcétera, y el mencionado doctor Fauci, quien forma parte de todo esto, fue eso? Bueno, pero aquí hay otra parte de este cuadro que quiero que consideren. No es extraño que después de una gripe o una influencia, las personas se depriman. Ustedes deberían saber esto, porque nosotros hemos hablado de eso aquí anteriormente, y también yo he escrito sobre esto en mi blog, entonces no es nada inusual. Pero quiero mencionarlo nuevamente, porque no es inusual que las personas se depriman justo antes o incluso hacia el final de la influencia o un resfriado, especialmente si es un resfriado muy severo. No necesariamente porque se sientan deprimidos por estar enfermos, sino que en realidad esto forma parte del proyecto final, del proyecto de superar, por así decirlo, la enfermedad. Entonces, efectos neurológicos son un poco diferentes, y yo he visto esto en algunas personas, y yo diría, ¿cómo se puede averiguar cuál es la causa? ¿La causa fue el haber tenido el virus? ¿O la influencia? ¿O la causa es la condición del mundo y hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Saben qué? Necesariamente no tenemos que saberlo. Es una de las mejores partes de la homeopatía. Es hermoso. Porque vamos a usar los síntomas. Vamos a usar medicinas que sabemos que han actuado en el pasado para las personas con depresión y ansiedad y sabemos que funcionan mejor. Y sé que ustedes saben cuál es mi favorita, ni siquiera tengo que decirles. Estoy segura que ustedes lo saben. Una de las primeras, y no en todos los casos, pero en muchos casos, es, señoras y señores, podrían decirme, mayormente señores, aunque señores también. Estoy segura que lo saben. Voy a cerrar esta otra pantalla para poder ver mejor. Muy bien. Veamos si alguien tiene la respuesta. Jane dice Ignatia. Francine dice Ignatia. Shelly dice lo mismo. Linda. Jane. Podemos seguir dando la lista. Están pasando muy rápido las respuestas. Ignatia. Y me gusta en la potencia 200. ¿Funcionaría la potencia 30? Bueno, si es lo único que tienes. Pero me gusta usarla en la potencia 200. Dolores, Ale, Dona, Anita. Todos dicen Ignatia. Claro que sí. Pueden apostarlo. Muy buen trabajo, señoras y señores. Ustedes, mis amigos, son maravillosos. ¿Qué les puedo decir? Me encanta reunirme con ustedes. Siempre están listos y dispuestos a aprender. Alison dice, y funciona la potencia 200. ¿Qué dice Ignatia? Absolutamente. Entonces, cuando estamos Ignatia, es en la potencia 200. La podemos usar en la 30. También la podríamos usar en la 1M. Pero ciertamente la potencia 200 parece actuar en la mayoría de personas y animales. Buster la requiere cuando mi esposo sale de viaje. Funciona muy bien para la mayoría de personas que sufren de ansiedad. Yo tengo esto anotado, pero realmente no necesito revisarlo. Personas que sufren de dolor, aflicción, decepción, temor al futuro y que se sienten vulnerables. ¿Y quién no se ha sentido vulnerable por estos últimos meses? ¿Quién se siente vulnerable, precavido? Las personas pueden llorar fácilmente. Algunas veces pueden alterar esto con risa. Es como si fuera más o menos, por decirlo, como un tipo de histeria. En un funeral y los seres queridos del difunto están llorando y sollozando y luego alguien se acerca a ellos y les dice algo que los hace reír un poco. Y luego comienzan a reírse y después empiezan como a sollozar, como a suspirar y regresan al llanto nuevamente. Esta es otra cara de una emoción diferente. Todo envuelto en una sola. Frecuentemente ese es un llamado para Ignatia. No siempre, pero a menudo lo es. Puede ser como una respiración entrecortada, puede haber insomnio, pueden estallar en llanto. No necesitamos tener todos los síntomas. Quiero que esto quede bien claro. Les estoy dando esto, pero si hay tres o cuatro, tenemos la medicina perfecta. Otra medicina de la que quiero hablarles esta noche, he encontrado que la he usado una y otra vez en mi práctica. Ignatia es la primera, pero estoy notando algo un poco diferente. Estoy notando que hay otra medicina que está realmente obrando de una manera excelente y esa medicina es Fosfóricum Acidum. Fosfóricum es P-H-O-S-P-H-O-R-I-C para abreviar Fos-A-C. Algunas veces se incluyen estas abreviaciones en los libros o en línea, las pueden encontrar también. Por eso quiero que las sepan. Fos-A-C, etc. Es para cuando alguien está completamente frito, por así decirlo. Ha tenido ansiedad, ha tenido insomnio, ha permanecido en un estado de Ignatia, pero están en línea, continúan leyendo más y más y las cosas no se ven muy bien, todo se ve muy incierto, hay preocupación por el futuro. Entonces, se preocupan por el estado del país y del mundo y comienzan a volverse casi indiferentes. Simplemente quieren sentarse en el sofá y ver películas. Y esa es una sensación de embotamiento, de monotonía, como que no responden a las circunstancias. Esto puede suceder cuando alguien está muy ensimismado en sus emociones, pero si especialmente la persona está mucho en su cabeza. A menudo uso esta medicina para cuando alguien está muy en su cabeza, muy ensimismado, especialmente si es un hombre joven quien está estudiando mucho, trabaja muy fuerte en sus estudios y se vuelve indiferente, muy en su cabeza, no lo suficiente en actividades al aire libre, no hay un equilibrio suficiente. Esto es fosfóric acidum o fosfóricum acidum o fos acidum, es lo mismo. A menudo los síntomas se empeoran al dormir y es muy interesante, por lo que he encontrado que la persona se despierta deprimida o con falta de interés o en un estado mental monótono, un estado mental como aburrido. Entonces, cuando se despierta en la mañana es cuando se siente con más fuerza. Entonces, fosfóric acidum, ¿en qué potencia? me preguntarás. Entonces, usando esta medicina, la he usado en todo su espectro, la he usado en la potencia 6 dos veces al día, tan pronto como la persona presenta mejoría, es lo mismo que con Ignacia, dos veces al día especialmente para algo común, como esto. En cuanto la persona se mejora, dejas de tomar la medicina. Si la condición regresa, si sienten indiferencia nuevamente, comienzas rápidamente con la medicina una vez más. Puede ser que la persona solo necesite un par de dosis o puede ser que necesite la medicina consistentemente por una semana o por dos semanas. Esto no debe ser considerado para aquellos que son nuevos en homeopatía. No consideren usar estas medicinas como una vitamina o suplemento, como algo que toman para siempre. No, 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 no. Siempre estamos buscando ese momento crítico en donde vemos que la persona ha mejorado, porque si la persona ha mejorado, entonces dejamos de usar la medicina. Muy diferente de los suplementos y muy diferente de las vitaminas, ¿cierto? Así es como esto funciona. Entonces, siguiendo con el fósforo, otra medicina que me gusta mucho y que está muy relacionada con este es Kali Fosfóricum. Kali es K-A-L-I, Fosfóricum es P-H-O-S-P-H-O-R-I-C-U-M. Cuando estoy deletreando tengo que mirar la palabra. La persona que requiere esta medicina está deprimida después de un largo periodo de agotamiento emocional y un agotamiento, un estrés. Sí, un periodo largo. ¿Es un año mucho tiempo? Claro que sí, puedes apostarlo. Mucho estrés, muchas emociones. Entonces, ¿ha sido este un año aburrido o un año emocionante? Bueno, dependiendo cómo se defina la palabra emocionante. Pero puede haber bastante agotamiento, por cierto. Fosfóricum, ambos tienen agotamiento. También permítame retroceder un momento y luego seguimos con fosfóricum o ácido fosfórico. Nerviosismo, agotamiento, hay problemas de concentración, puede haber dolor de cabeza, insomnio, con califoso. Ahora déjenme regresar al ácido fosfórico o fosfóricum, porque las medicinas homeopáticas que tienen la palabra ácido en el nombre, no todas, pero la mayoría, son particularmente buenas para la fatiga. Especialmente la fatiga psicológica, emocional, esto es muy bueno para eso. Entonces, recuerden que cualquier remedio con la palabra ácido puede ser considerado para eso. Considerado no quiere decir que tienes que apresurarte a escoger. Entonces, fosfóricum o ácido me gusta en la potencia 200, dos veces al día. Califosfórico me gusta en la potencia 6, algunas veces me gusta en la potencia 200. ¿Y qué es lo que haría la diferencia? Yo diría, si el caso estuviera gritando califos, quiero decir, si realmente es claro. No es simplemente me pregunto si, si te estás preguntando, es mejor que te quedes con la potencia 6X. Pero, si de hecho es algo muy, pero muy claro, entonces iría con la potencia 200 para califos y también la usaría dos veces al día. Muy bien, vamos, veamos lo que tenemos aquí. Sé que también saben sobre aurum metálicum. Hemos hablado anteriormente sobre esta medicina, pero vale la pena mencionarlo nuevamente. Aurum metálicum es muy bueno para las personas que se preocupan excesivamente, pero es específica para alguien que está pensando en el suicidio. Incluso si nunca lo hubiera intentado, pero hablan al respecto, piensan en ellos, está en su mente una y otra vez, o tal vez solo un par de veces. Ese es un aspecto importante de aurum metálicum. Justo como suena, metálicum. Aurum metálicum. Me gusta usar esta medicina en la potencia 200 y generalmente no la vamos a usar diariamente. Particularmente me gusta usarla cada tres días, una dosis, algunas veces cada día de por medio. Y muchas veces me gusta añadir, y este es un protocolo Banerjee que aprendí de mis estimados amigos y colegas, los doctores Banerjee, y fue añadir cofea 200. A menudo cuando ellos usan aurum metálicum, también usan cofea cruda dos veces al día. 200, cofea cruda 200. Entonces, es aurum metálicum 200, cada día de por medio, cada tercer día una dosis, y adicionalmente cofea cruda 200 dos veces al día. Esa combinación hace mucho bien, especialmente para la depresión severa. Y también es para las personas que tienen dificultad para dormir. ¿Por qué cofea es para el insomnio? Porque como se imaginarán, si toman demasiado café, van a mantener su mente muy activa y van a querer ser capaces, no van a poder dormir. Ese es uno de los aspectos indicadores que se necesita cofea. No quiero ir muy rápidamente, quiero que retengan esta información. Saben que siempre pueden ver estos videos nuevamente, ¿cierto? Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Ah, esta medicina me hizo mucho bien a mí. Y les voy a contar que fue la primera medicina homeopática que me dio mi opiopata Diana en aquel tiempo. Esta, ella era muy buena en su trabajo y dio en el clavo. Ella me dio Nux Vomica. Ah, no voy a estar hablando de esta medicina, pero realmente me ayudó. Luego, algo así como 8 o 10 meses después, encontré que necesitaba otra medicina y esa fue Arsénico Malvin. Ahora, hay muchas medicinas para la depresión, la ansiedad, para el sentirse agobiado, para eventos neurológicos que están representados en la depresión y el insomnio y todo esto, y el exceso de estimulación. Si abro mi repertorio, veré probablemente 50 medicinas. Te estoy dando las principales, las que yo uso más frecuentemente. Pero esta medicina en particular está relacionada cercanamente a los resfriados, a las gripes y a los virus. Estoy segura que sabes que un resfriado es un virus corona, ¿verdad? Un resfriado es un virus corona. Entonces, esto encaja bastante bien. Las personas que necesitan esta medicina se preocupan excesivamente por su familia, se obsesionan con la salud, y eso es lo que el mundo entero ha venido haciendo. Ah, no sabía que teníamos un mundo tan lleno de gente aprensiva y preocupada. Pienso que lo único que se necesita es que vean las noticias por la noche, porque son tan poderosas. Son terribles, ¿cierto? Y las noticias asustan a la mayoría de las personas. Pero para aquellos que están muy asustados por la salud, no les gusta estar solos, son perfeccionistas, son muy organizados, muy pulcros. Hay un aspecto como casi obsesivo en estas personas. Ellos usualmente tienen estándares muy altos para sí mismos, para su casa, para su estilo de vida, para su familia, y a menudo se sienten intoxicados. Puede ser que no usen la palabra intoxicados, pero incluso una cosa pequeña los hace sentir como que están intoxicados. Comer mucho de cierta comida los hace sentir intoxicados. Hay bastante inquietud en las personas que necesitan Arsenicum Album, y es una gran medicina para los resfriados y las gripes, especialmente después de un resfriado o gripe o un virus similar. Muy buena medicina, Arsenicum Album. Muy bien, veamos si tenemos algunas preguntas aquí. Alguien pregunta, ¿si las mujeres también pueden tomar Aurum Metallicum? Sí, claro que sí. Es muy reconocido como un remedio para los hombres, porque un aspecto importante de Aurum Metallicum es la cantidad de responsabilidades. Responsabilidades por su familia, por su negocio, por sus empleados. Ahora, las mujeres también están haciendo esta clase de cosas, por supuesto. Entonces, históricamente ha sido conectada con los hombres, pero absolutamente Aurum Metallicum es una buena medicina para las mujeres también. Aurum Metallicum está hecho de oro, altamente diluido, una dilución centesimal de 200, por eso es 200C, y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Creo que en el pasado un homeópata me dijo, y esto hace muchos años, que esta medicina estaba asociada con los chicos de oro, aquellos hombres que han sido muy trabajadores, muy responsables y fundamentales que han sido el pilar para la sociedad, los chicos de oro. Toman su trabajo muy seriamente, se preocupan por sus familias, se preocupan por su comunidad, se preocupan por sus empleados, los que están bajo su responsabilidad. Si están como directivos de nivel intermedio, por ejemplo, entonces esto se relaciona con los chicos de oro. Aurum Metallicum en la potencia 200C. Ahora sí, usaría arsénico 200C, lo usaría dos veces al día, solo por unos días, y lo probaría. Y vería si hay cambios. Y la mayoría de personas notan un cambio. Entonces sabrás que vas por buen camino. Si hay una mejoría, ¿qué hacemos? Detenemos el uso de la medicina. Si se sigue necesitando, vamos a continuar. Pero no queremos continuar si no hay una evidencia de una mejoría. Evidencia que la medicina realmente está obrando. Y generalmente lo podemos notar durante unos pocos días. Especialmente cuando estamos usando algo, dos veces al día o día de por medio. Muy bien, alguien hace la misma pregunta. Veamos si tenemos otra pregunta. Esto es en Facebook, en mi pregunta, ¿Cómo tomas los homeopáticos para problemas agudos? Yo diría que los estoy describiendo esta noche. Podría ser un problema crónico o también podría ser un problema agudo. Podríamos encontrar que las personas parecen estar bien, que sobrellevaron el año siendo capaces de superarlos sin ninguna preocupación en su cabeza. Y de repente, algo en las noticias. Bueno, y permítanme decirles, entre paréntesis, no están viendo las noticias, ¿cierto? No vean la televisión. No vean los medios de comunicación corporativos. Hablo de esto todo el tiempo. Eliminen el televisor. Desháganse de él. Ni siquiera lo permitan en su casa. Miren, no quiero presumir, pero porque trabajé en NBC por algunos años, y antes de esto trabajé en un canal independiente en la ciudad de Buffalo, New York, aprendí lo que realmente es la televisión. Y su función real es defender y apoyar a los patrocinadores. Ahora es para defender a los patrocinadores y al gobierno. Entonces, les voy a decir que mi esposo y yo criamos a nuestros hijos sin televisión. Nosotros no éramos dueños de un televisor. Simplemente no teníamos uno. No teníamos, teníamos simplemente una pantalla sin asexo al formato de televisión. Y quiero decirles que fue una de las mejores cosas que hicimos para criar a nuestros hijos sin la influencia de la televisión. Tampoco tuvimos televisor en nuestro cuarto. Entonces, los motivos, si necesitan noticias, los motivos eran fuentes independientes, discusiones abiertas de ciudadanos, fuentes independientes en línea y en formatos alternativos. Alguien pregunta, ¿puede Aurometallicum ayudar con los problemas masculinos de reproducción? Con toda seguridad. Auromet es muy bueno para todos los problemas masculinos. Para la disfunción masculina, para los problemas hormonales masculinos. Aunque no estamos hablando de esto esta noche. Pero permítanme decirles que cuando están escogiendo una medicina miopática, no vayan solo por lo que yo digo. Hagan su tarea. Vayan más adelante. Abran su materia médica o cualquiera que consigan en línea. La del Dr. James Tyler Kent es gratuita. Creo que la de Borique también está en línea de manera gratuita. Y creo que la vi recientemente. Muy bien. Pregunta, ¿puedes usar dos de estas medicinas al tiempo? Yo no haría eso. A menos que sean circunstancias muy inusuales donde realmente conoces tus medicinas muy bien y realmente sabes lo que estás haciendo. Insto a las personas a escoger una medicina para este cuadro entero. Porque obtendrán mejores resultados. Porque si una medicina está actuando y tomas otra, entonces ¿cómo sabes cuál es la que está actuando? ¿Cierto? Entonces hay que pensar en eso. Tenemos que saber esto. Tienen que saber esto. Nosotros no hemos tenido un televisor por más de 50 años. Esto contribuyó a la gran creatividad de nuestros hijos. Eso fue fundamental. Mis hijos estaban afuera todo el tiempo. O en el invierno, a menudo estaban en el sótano. Con la sierra eléctrica y martillando cosas. Allá abajo en el sótano teníamos madera. Toda clase de cosas maravillosas para que construyeran, para que elaboraran diferentes proyectos. Alguien comenta que le encantó mi conversación con Joe Patti. Oh sí, para aquellos de ustedes que son mis miembros poderosos, publiqué esa entrevista. Vean la conversación que tuve con Joe Patti. Alguien comenta, me encantaría escuchar más sobre esas conversaciones. Por favor, comparte más de esas reuniones semanales. Lo haré. Nos reunimos semanalmente. No pudimos reunirnos la semana pasada. Usualmente los jueves en la noche. Alguien pregunta, ¿hay mucho azúcar en los remedios? Sí, los remedios están hechos de azúcar, pero no se preocupen por eso. Si esa es una de sus preocupaciones, entonces tomen las medicinas en agua o en alcohol. Pero no se preocupen por el azúcar. Lo que quiero decir es que no comemos azúcar todo el día. Ciertamente, sin lugar a dudas. Pero las medicinas se hacen de azúcar porque el azúcar es estable. Y no queremos... Oh, esperen un minuto. Déjenme ver esto. Sí, esto es importante. Discúlpenme que paré en la mitad de lo que estaba diciendo, pero que va a asegurarme de que esto quede bastante claro. Sí, es muy importante. La pregunta es, si una dosis actúa, ¿debo parar o seguir por varios días? Aquí está la respuesta. Cuando una medicina homeopática actúa, te detienes. Puede ser una dosis, pueden ser tres dosis, pueden ser dos veces al día, por cuatro días, lo que sea. Cuando actúa, te detienes. Si la condición regresa, empiezas nuevamente. Muy bien. Alguien pregunta, si no puedes beber café o alcohol o fumar, ¿es ignatia el remedio constitucional? No está muy clara la pregunta. Por favor, vuelve a escribirla. Tal vez pueda responderla a tiempo. Pregunta, Joel, ¿qué haces cuando tienes una comprobación, pero sientes que el remedio funciona o encaja? ¿Tienes que cambiar el remedio? No. Si estás teniendo una comprobación, generalmente una comprobación significa que el remedio que estás administrando lo estás administrando frecuentemente o está equivocado a cualquier nivel. Entonces, si lo que estamos haciendo es que la persona se siente mejor después de tomar Aurometálicum y ya no tiene pensamientos suicidas, pero en cambio tiene un poco de comezón o un brote, usa la medicina para la comezón. Pero, si está completamente mejor después de tomar Aurometálicum, entonces debemos parar. No tienes que seguir. Solo estoy diciendo que vas a seguir con Aurometálicum si la persona ha mejorado bastante y ellos detienen la medicina y luego necesitan tomarla de nuevo tres o cuatro semanas después y simplemente comienzan de nuevo. Pero cada vez que comienzan, a pesar de que su pensamiento ha mejorado mucho, ahora ellos tienen una condición nueva, la comezón. Entonces, usas la medicina homeopática para la comezón. Porque, ¿cuál es la jerarquía? La jerarquía es que queremos el estado mental en muy buena condición. Porque nada más puede funcionar si el estado mental no está en buena condición. Esa es la jerarquía. Especialmente si usamos algo como Aurometálicum cuando estamos lidiando con algo tan, pero tan severo como pensamientos suicidas. Muy bien. Entonces, veamos, veamos lo que tenemos aquí. Trataré de estar en este tema. Por favor, traten de estar en este tema, si me lo permiten. Alguien pregunta, ¿cómo saber si tienes una comprobación si estás tratando una enfermedad aguda que tiene que seguir su curso? No estoy segura de entender la pregunta realmente. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo esperas si funciona? Si das una dosis, ¿cuánto tiempo esperas para saber si funciona? Ah, simplemente usaría la medicina, por ejemplo, Califosfóricum la usaría dos veces al día, más o menos, a 12 horas aparte. Espero que tenga sentido. Muy bien, son las 8.31, tiempo del este. Y les pido que por favor compartan esta información con sus amigos. Necesitamos que esta información salga al mundo entero. Les recuerdo, si no vieron mi video anterior sobre el leopatorio, por favor, veanlo. Muy importante. Porque es un muy buen profiláctico. Es la medicina de la cual Joé Dilavera ha venido hablando y Joé la ha estado usando y la ha usado en el pasado muchas, pero muchas veces. Pero él ha tenido un gran éxito con ella en Calcuta para este, lo que ustedes ya saben, con lo que estamos lidiando actualmente. Entonces los motivo para que vean el video en vivo de Facebook de la semana pasada. Aquellos de ustedes, mis miembros poderosos, pueden verlo allí. Y con esto les digo buenas noches a todos. Dios los bendiga. Los veo el próximo lunes a las 8 horas del este. Adiós.